... Vamos a retomar una parte de diseño por contrato que nos había faltado ver algunas cuestiones. Bien, el martes habíamos estado hablando o empezamos a hablar de lo que se llama diseño por contrato. En el diseño por contrato se ve a un programa orientado a objetos como una relación cliente-servidor, consumidor-productor, donde en todo momento hay un objeto pidiéndole algo al otro objeto. Y ahí está la relación consumidor-provedor. Y en esa relación consumidor-provedor es que aparece la idea de establecer contratos. Si yo soy el que provee un servicio, para poder proveer satisfactoriamente este servicio, yo requiero que ciertas condiciones sean satisfechas. Y si esas condiciones son satisfechas, yo puedo proveer ese servicio y asegurar ciertas otras condiciones. Y ahí es donde aparecían los conceptos de las pre- y las post-condiciones asociadas a los métodos de una clase. Donde pre- y post-condiciones son condiciones bullianas. En el caso de las pre-condiciones, son condiciones bullianas que debe satisfacer aquel que va a pedir el servicio. Es la responsabilidad del que pide el servicio asegurarse de verificar las pre-condiciones. Las post-condiciones son todas aquellas cosas que asegura el que provee el servicio una vez que el servicio es completo. ¿Está bien? Eso a nivel de métodos. También hablamos a nivel de clases, con lo que llamamos los invariantes. Los invariantes son también condiciones bullianas que tienen que ser satisfechas durante la vida del objeto. O lo que llamamos los estados estables del objeto. Y habíamos identificado a estos estados estables del objeto como todos aquellos momentos que ocurren entre ejecuciones de servicios. Esta diferenciación o esta definición se da porque durante la ejecución de un método nosotros podemos violar el invariante. No se nos exige durante la ejecución de los métodos que sigamos respetando el invariante. Pero el invariante tiene que ser verdad antes de la ejecución del método y después de la ejecución del método. Todo esto para todos los métodos de toda la clase. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y además vimos que tanto el invariante, la precondición y la postcondición son opcionales. No todo método va a tener una precondición, no todo método va a tener una postcondición y no toda clase va a tener un invariante. Esto va a depender mucho de qué es lo que estamos representando, qué es lo que estamos modelando. Y lo que nos quedaba por charlar era qué pasa con las aserciones y la herencia. En particular cuando empezamos a hablar del principio de sustitución, el polimorfismo y la vinculación dinámica de código. Desde el punto de vista del principio de sustitución, yo lo que estoy diciendo es este es mi objeto. Yo defino un objeto e instancia de una clase. Y yo veo a este objeto que es una botella. Y a botella yo le pido cosas. Esas cosas que le estoy pidiendo se las pido en el marco de un contrato. Imaginemos, no, la botella puede ser bebida. Para beber tengo que satisfacer ciertas condiciones. Ese es el contrato de la precondición. Ahora, el principio de sustitución dice que yo debería poder reemplazar esta botella por cualquier descendiente en su jerarquía de herencia y todo debería seguir funcionando. Eso significa que al momento de yo usar la operación beber de botella lo hice en el marco de un contrato. Pero la realidad es que yo en ejecución no sé qué instancia voy a tener acá por culpa del principio de sustitución. Sin saber qué instancia va a ser, yo sí conozco cuál es el contrato que estoy firmando a partir del tipo estático. Recuerden, ustedes definen un objeto instancia de una clase. Botella. Los métodos que yo puedo acceder de ese objeto son los métodos que están definidos en su tipo estático. Puedo tener el principio de sustitución, puedo tener vinculación dinámica del código y polimorfismo. Pero si yo tengo una jerarquía de herencia donde tengo botella y después tengo botella de vidrio, si botella de vidrio tiene operaciones que no están definidas en botella, yo no voy a poder acceder a esas operaciones desde un objeto definido de la clase botella. ¿Recuerdan eso? ¿Está bien? Entonces, botella, botella de vidrio. Yo accedo a métodos que están definidos en la clase botella. Después, por vinculación dinámica del código, puedo terminar ejecutando un método que en realidad está definido o implementado en botella de vidrio. Pero el método que yo vi al momento de escribir el código era el método de botella. Por lo tanto, al momento de escribir el código, yo vi el contrato de botella. Si después en ejecución tengo una botella de vidrio, todo debería seguir funcionando igual. Eso significa que ese contrato que yo me esforcé en satisfacer para la botella, para la operación beber, debería ser válido para la botella de vidrio que también tiene una operación beber. ¿Está? Intuitivamente, uno podría decir, bueno, pongamos una condición, las pre y pos condiciones tienen que ser iguales. No puedo modificarlas. Se podría hacer eso y solucionaría muchos problemas, pero estaríamos siendo muy restrictivos. La idea de la vinculación dinámica del código, la idea del principio de sustitución, es que yo pueda redefinir cosas. Y en esa redefinición debería poder redefinir las pre y pos condiciones. Pero no tan libremente como para contradecirlas. Entonces necesito establecer reyes. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa con los invariantes? Empecemos por acá. El invariante son condiciones booleanas que tienen que satisfacer todos los objetos durante su vida o durante un estado estable que no incluye la ejecución de sus métodos. El invariante de la clase polígono habla del estado estable de objetos que son instancia de polígono. Si recuerdan, cuando vimos la definición de instancia D, incluye a las instancias de clase que heredan de polígono. ¿Está bien? Una cosa era la instancia D y la otra eran las instancias propias. Instancia D, polígono, incluye a los objetos instancias de la clase polígono y todos aquellos objetos instancias de clase que terminan heredando de polígono. Entonces, si el invariante de la clase polígono habla del estado estable de objetos que son instancias de polígono, esos objetos pueden ser instancias de clases que heredan de polígono. Eso quiere decir que objetos, instancias de clase que heredan de polígono también tienen que satisfacer el invariante de polígono. ¿Sí? Si estamos hablando del principio de sustitución, que siempre vamos a estar hablando de eso. Entonces, el invariante de todos los ancestros de una clase C se aplica también a la clase C. Si yo tengo la clase cuadrado, cuadrado hereda de rectángulo, rectángulo hereda de polígono, los invariantes que afectan a la clase cuadrado son los invariantes propios de un cuadrado más los invariantes propios de un rectángulo más los invariantes propios de un polígono. ¿Por qué? Porque un cuadrado es un rectángulo y un rectángulo es un polígono. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta situación donde C hereda de B y B hereda de A y cada uno define un invariante y el invariante que tiene que cumplirse es en realidad la conjunción de todos estos invariantes. ¿Está bien? Esto es en parte lo que me va a asegurar el principio de sustitución. Porque si yo no permitiese esto, si yo permitiese que C pudiese establecer un invariante que viola un invariante de B, entonces C no es una instancia de B o no es un subtipo. Porque lo que estamos diciendo con subtipo, con principio de sustitución es C hereda de B. Por lo tanto, todo lo que es C es B también. Si yo permito ir en contra de esto, yo podría estar diciendo C es B, pero C tiene estados estables que B no los tiene. Entonces no son subtipos. Estoy hablando de cosas diferentes. ¿Me siguen? Con prepos condiciones esto se vuelve un poquitito más complicado. Imaginemos que tenemos la clase A. La clase A tiene una operación F. F tiene una precondición. Tiene un requiere que es la condición alfa. Esto quiere decir que F, para poder ejecutar en forma satisfactoria, requiere que la condición alfa sea satisfecha. Ese es el significado de una precondición. Cualquiera que quiera llamar a F, primero tiene que asegurarse que alfa es satisfecha. Ahora, ¿qué pasa acá? Tengo la clase A1 y la clase A2. A2 hereda de A1. A1 tiene F, A2 redefine F. En el caso de la clase A1, F tiene una precondición que es alfa. En el caso de la clase A2, F tiene una precondición que es beta. Tenemos que pensar si existe una relación, si debemos nosotros obligar a que existe una relación entre el beta y el alfa. Desde el punto de vista de lo que es aprovechar el polimorfismo, yo lo que puedo hacer es definir un objeto de la clase A. A ese objeto le puedo llamar a la operación F. Pero, por culpa de la vinculación dinámica del código y del polimorfismo, la realidad es que yo, mirando esta línea de código, no sé qué versión de F voy a ejecutar. Yo sé que existe F, porque está definida en la clase más alta de la jerarquía de herencia. Pero, como tengo varias redefiniciones, no sé cuál es la versión. Si no sé cuál es la versión, la pregunta es qué precondición tengo que satisfacer. Porque yo tengo acá, por ejemplo, dos versiones. Cada versión tiene una precondición que acá, por lo menos, se ve diferente. Entonces, ¿cuál es la que tengo que satisfacer? Lo que vamos a plantear acá es que la precondición que se debe satisfacer es la que yo puedo ver. Y la que yo puedo ver es esta de acá arriba. ¿Está bien? Como decía antes, las operaciones que yo puedo ver del objeto A sin saber a qué instancia pertenece ese objeto A, porque puede ser una instancia de A1 o A2, yo sé que el objeto A tiene F porque F está definida en la parte más alta de la jerarquía de herencia. Bueno, entonces, esa es la precondición que yo voy a buscar satisfacer. ¿Es la más alta o la definida estática? Es la definida estática, o sea, sí, perdón, es la más alta en la jerarquía de herencia donde lo más alto es lo que está definida en tipo estático. ¿Está bien? O sea, es la precondición asociada al tipo estático de la variable. Entonces, yo lo que voy a decir es, bueno, si esto es lo que estoy viendo, yo tengo que satisfacer alfa. Ahora, si yo tengo que satisfacer alfa, ¿qué pasa con este beta? ¿Tiene que tener alguna relación con alfa? Y la realidad es que, yo les decía, las precondiciones funcionan como filtros. Imagínense una precondición como un filtro que deja pasar cosas y no deja pasar otras cosas. me va a hacer un diálogo. No se va a escuchar dentro del libro. En A1 está la operación F y F define un filtro donde a este filtro hay cosas que dejan pasar y hay cosas que no dejan pasar. Ahora, después tenemos en A2 otra F. ¿Qué debería hacer el filtro de A2? ¿Hace más corto? Más específico. ¿Mira que está a pasar todo lo de A1? Bien. Tengamos cuidado con el enfoque de terminología. Más fuerte, más débil, dejar pasar más, dejar pasar menos. A veces se confunde un poco. Pensemoslo en términos de F. ¿Tiene que dejar pasar más F en A2? ¿Tiene que dejar pasar más que en F en A1 o menos? Bien. Ahora vamos a ver caso por caso qué es lo que pasa. Vamos caso por caso. Empecemos con la opción de menos. Algunos dijeron que tiene que dejar pasar menos. Entonces, el filtro que definiría acá sería algo así donde algunas cosas que F de A1 dejaba pasar también las dejamos pasar y algunas cosas del F de A1 que antes pasaban ahora las rechazamos. ¿Sí? Primera propuesta. ¿Está bien? En términos de hacerlo más fuerte o más débil esto es más fuerte ¿este filtro es más fuerte o más débil? Más fuerte. Más fuerte. Decimos que es más fuerte porque deja pasar menos gente. Hagan el ejemplo con el tropeo que está en la entrada del boliche. Si deja pasar más gente es más débil si deja pasarme la gente es más fuerte. Esta es una propuesta. Hacerlo más fuerte. La otra propuesta que hicieron fue decirlo hacerlo más débil. Ahora no es un F Hacerlo más débil quiere decir hacerlo más grande. Entonces lo que acá pasaba sigue pasando y ahora puedo tener cosas que acá no hubiesen pasado pero que acá sí pasa. Y esto es hacerlo más débil. Perdón, tú me lo hacés. Perdón, lo voy a ir a sacar. Bien. Esto sería hacerlo más débil. Esto sería hacerlo más fuerte. Una de las dos está bien. La otra está bien. ¿Qué pasa con esta? Hacerlo más fuerte. Pensemoslo desde el punto de vista de lo que sea diseño por contrato. Yo contrato un servicio. Yo agarro el servicio me viene el servicio y me dice bienvenido al servicio su servicio recibe un entero por favor pásenos un entero que sea mayor a 10. Muy bien. Contrato el servicio. Y empiezo a usar el servicio. Siempre aseguranme de respetar el contrato. Pero después alguien redefine el servicio. Hay la nueva versión del servicio. El que yo tengo contratado. Da una nueva implementación de eso. Y ahora me dice sí, seguimos recibiendo un entero es el mismo servicio pero por favor esto voy a poner ahí para hacer más fuerte un número más grande. Pásenos 20. No, pasan los números ahí. Claro. Ahí sería un número más grande. Mayor que 5. ¿No? No, claro. Ok, mucho short. Bueno, hacerlo más fuerte es que rechazamos cosas que antes se aceptaban. Vos acá estabas el 11 y acá lo rechazás. ¿Está claro eso? Bien, entonces, yo que tengo contratado el servicio de F que lo venía usando así como un campeón hacia F de 100, F de 200, F de 11, F de 12, F de 3. por culpa del principio de sustitución sin que yo me entere me cambiaron el servicio. Porque eso es básicamente lo que hace el principio de sustitución. Desde el punto de vista de que se está usando el servicio de un objeto no se entera qué versión de ese método está usando o qué versión de ese servicio. Entonces, yo tenía 5 recusiones de este. F con 100, con 200, con 11, con 12 y con 13. Y acá funcionaban todas bien. Ahora, sin decirme nada, me cambiaron el servicio y qué va a pasar. 3 de esas 5 van a andar mal. ¿Eso está bien? No. No están respetando el contrato original. Cuando yo fui a buscar el servicio vos me dijiste que el entero tiene que ser mayor a 10. Yo empecé a usarlo de esa manera. Cambiaron el servicio si querés ponerme un mejor servicio pero todo lo que yo hice antes respetarlo. ¿Me entienden? Y la única forma de respetar todo lo que yo hice antes no es haciéndolo más fuerte es haciéndolo más débil. ¿Está bien? Si en vez de hacer esto esto lo voy a poner acá para que sea más débil uno menos más chico si yo lo planteo si yo lo planteo si yo lo planteo de esta manera yo que había contratado este servicio que tenía estos 5 usos con 100 con 200 con 10 con 11 con 12 con 13 me pueden cambiar el servicio por un nuevo y todo lo que yo hice sigue estando bien. Puede pasar ¿sí? Puede pasar que el nuevo servicio permita cosas que antes no se permitían. Puede pasar. Pero si yo lo estoy trabajando desde esta vista todo lo nuevo sigue funcionando. ¿Está bien? Así yo no rompo el principio de sustitución. Igual si vos le mandas F con 7 esperando que se rompa y no se rompe. Pará. Si vos tenés X definido de A1 y acá haces X junto F con 7 ¿Vos ponés que lo tenés en mente que vas a tener que ejecutar la versión de A1 y se va a poner un motivo de la figura? Sí. ¿Se ejecuta la versión que te he mencionado y no se pasa? No. Es que acá no te lo va a dejar ejecutar porque acá más allá de que el tiempo de ejecución esto referencie al F de A2 vos vas a hacer el control de la precondición con lo que está definido acá. Entonces pará. El control de las precondiciones sí es a partir del tipo estático. Entonces no fuese el compilador veo que está llamando a F con 7 de X X es de A1 antes de ejecutar F voy a buscar cuál es la precondición del eje pero la voy a buscar acá. Entonces veo que no la satisfacés no te dejo ejecutar. ¿Está bien? ¿Entiendes? Distinto sería A2 A2 A1 A2 Acá sí está todo bien. Porque acá vas a ir a buscar la precondición de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces para no interferir en el acuerdo que se establece con la precondición en la redefinición de un servicio debemos incluir en la precondición un requerimiento igual o más débil que el original. De esa forma nos aseguramos que todo uso en la parte de arriba de la jerarquía de adherencia sigue siendo válido en la parte de abajo. Y esta es la definición de fuerte y débil que recién la estuvimos haciendo ahí en el pizarrón. Entonces si tenemos este ejemplo con el alfa y el beta alfa debe ser una precondición más fuerte que beta o al revés beta tiene que ser más débil. si fuese en comparación con valores alfa sería mayor a 20 el beta sería mayor a 13 si estamos hablando de una jerarquía de adherencia también podríamos decir que en alfa el alicepide un alumno regular y en beta tengo que pedir algo que implique que el alumno regular siga siendo válido. es decir no puedo ser más específico tengo que ser más general y en ese caso puedo decir que sea un alumno. ¿Una condición es más fuerte que si misma se puede utilizar? Si no tengo la misma condición no es se considera igual está mal hecho está mal escrito acá fíjate que acá lo habíamos puesto la precondición es un requerimiento igual o más débil entonces acá debería ser debe ser más fuerte o igual que la precondición delta gracias por la observación ¿qué pasa con las poscondiciones? imagínense que tengo de vuelta a 1 y a 2 con el alas f en este caso f en a 1 me asegura gamma creo que es y f en a 2 me asegura epsilon ¿qué relación tiene que haber entre gamma y epsilon? en este caso de vuelta el cliente si define a partir de la clase a 1 espera que se le garantice gamma sin embargo por polimorfismo puedo terminar garantizándole epsilon entonces ¿qué debería yo tener acá? yo contraté un servicio y cuando contraté ese servicio me garantizaron x después cambian ese servicio por otras versiones de ese servicio esas otras versiones pueden garantizar otras cosas ¿qué debería ser? ¿garantizar más o garantizar menos? ¿por qué más fuerte? siempre garantizaron la anterior ¿qué es lo que para no interferir en este acuerdo en la redefinición del servicio F debemos incluir en la post condición un requerimiento igual o más fuerte porque si es más fuerte me asegura que la anterior se garantiza entonces si yo antes por ejemplo acá en gamma garantizaba un valor mayor a 10 yo en epsilon podría decir garantizo un valor mayor a 10 perdón acá es mayor a 0 en epsilon garantizo un valor mayor a 10 entonces lo que me garantiza epsilon incluye a lo que garantiza la gamma gamma entonces de vuelta ahí mantengo los acuerdos si yo acá digo por ejemplo en gamma estar conectado a internet en epsilon puedo pedir chat establecido porque chat establecido implica que tengas conexión a internet ¿está bien? entonces acá en las poscondiciones me conviene ser más específico porque lo más específico asegura lo más general en las precondiciones es al revés yo con las precondiciones necesito ser más general a medida que voy bajando porque lo más general me incluye a lo más específico que tenía antes ¿se entiende eso? y Meijer en su libro cuando habla del diseño por contrato habla de lo que son precondiciones abstractas no en el sentido de precondiciones que no están implementadas sino en el sentido de que la precondición se delega en un método que también puede ser redefinido entonces en este caso lo que dice Meijer es que algo que se puede hacer es F en A1 requiere en vez de una condición booleana una consulta control X y después F en la A2 sigue manteniendo la misma precondición es el control X pero lo que puedo hacer es redefinirlo esto lo que me permite a mí es no estar modificando la definición de las precondiciones sino delegar eso a la ejecución de un método que eso lo puedo tratar con un método más y lo puedo redefinir y hacer todo lo que yo quiera ¿está bien? potencialmente control X podría ser una operación abstracta de vuelta si en la precondición estoy evaluando una condición abstracta quiere decir que la clase tiene una condición abstracta lo que quiere decir que la clase es abstracta por lo tanto nunca voy a tener una instancia de esa clase no la voy a poder ejecutar o sea no puedo ejecutar una precondición abstracta porque eso automáticamente me implica que la clase es abstracta ¿se entiende? así que la única forma de ejecutarlo es dándole una implementación que podría ser una decisión de diseño yo podría decir bueno hay que hacer F ¿y qué se requiere? no lo sé sé que se requiere algo pero no sé qué se requiere bueno ese es un buen lugar para poner la precondición una consulta donde la consulta es abstracta y uno podría decir todo el resto está implementado excepto la precondición ¿vos querés tener esta clase concreta? dame la condición para hacer F dame la condición y yo te hago F ese sería un caso bien ¿dudas con esto? vamos a ver tres formas en las cuales estos controles se pueden implementar y esto viene les voy a mostrar transparencias de otras materias porque son temas que trato en otras materias si ya hicieron modelos esto ya lo vieron desde el punto de vista de modelado hay muchas herramientas que ayudan al modelado un poco la idea de decir bueno ¿por qué surge esto diseño por contrato? para poder detectar al momento del análisis del diseño las condiciones que afectan la ejecución de los métodos obviamente que si yo las detecto las puedo documentar y como les decía antes eso está bueno pero sigue dependiendo de que el programador después se tome el trabajo de leer la documentación interpretarla bien y ahí escribir la precondición lo que está bueno de tener herramientas que nos asistan en esto es que nos permiten eliminar esta posibilidad de que el programador se olvide de leerlo o lo lea mal y esto llega al nivel de los diagramas de clase un analista un diseñador va a hacer un diagrama de clases da la clase auto el auto tiene un dueño y le pasa el diagrama de clases al programador una forma de pasárselo es decir bueno exporto esto a un JPG y se lo paso el programador y el programador lee el JPG y lo mira y empieza a implementar sigo con la analista apagada perdón está todo el video de la clase del martes con mi voz nasal es insoportable en este caso como les pasaba a ustedes en HIPO en HIPO ustedes leían veían un dibujo de un diagrama de clases y eso lo implementaban está perfecto pero que problema tiene eso potencialmente se olvidaron de ver un signo más se olvidaron de ver que el segundo atributo era entero y pusieron un carácter sigue estando ese margen de error en la interpretación de lo que están viendo y ese margen de error da la posibilidad de que haya errores entonces ¿qué es lo que empiezan a aparecer? herramientas que transforman el diagrama en una implementación y Eclipse lo tiene eso si quieren yo hago todo el diagrama de clases con los atributos los métodos de las relaciones aprieto un botón pum acá está todo el código están las clases creadas los atributos creados los métodos creados completa el código ¿qué ventaja tiene eso? reduce la posibilidad de que el programador interprete algo mal del dibujo por eso es que existen estas herramientas esta es una que pueden usar con Eclipse se llama UML Designer donde hacen todo el diagrama de clases completo con todos los métodos atributos lo que quieran aprietan un botón y acá está el proyecto de Eclipse con Java con todo implementado ¿si? no les va a implementar el código de las operaciones porque eso no lo definen en el diseño pero todo lo demás automáticamente está diseñado implementado esta es gratuita hay algunas que son más poderosas muchas son pagas que mantienen la actualización de los dos lados si yo modifico el diseño modifica el código si yo modifico el código actualiza el diseño eso también está muy piola y como está esta idea de decir bueno reduzco las chances de errores automatizando la construcción de las cosas lo mismo pasa con las pre y post condiciones yo puedo documentar en papel en un dibujito de UML las pre y las post condiciones sigo dependiendo de que el programador las lea las interprete y las haga bien y acá es cuando aparecen estos lenguajes de pre condiciones este es el ejemplo que yo uso es un ejemplo de una compañía que alquila autos tengo la clase de auto el auto pertenece a un grupo se rentan autos hay un cliente que hace un alquiler de un auto hay una serie de clases no importa entrar en el detalle uno de los lenguajes una de las herramientas que tenemos se llama OCL Object Constrained Language lenguaje de restricciones sobre objetos este es un lenguaje en el sentido de que tiene una sintaxis está tipificado podemos usar tipos de datos declaramos cosas y lo que declaramos en OCL no puede afectar el código es decir yo desde OCL no puedo meterme en el código de Java y hacer cosas por eso decimos que es libre de efectos secundarios no podemos modificar el sistema solamente declaramos verdades esto debería ser así esto debería ser así X debería ser mayor que 0 la lista no debería estar vacía pero no puedo insertar en la lista esto está bueno porque nos asegura que nunca se van a meter en el comportamiento del sistema es una forma de proteger el sistema también con OCL se pueden definir invariantes inicializaciones de propiedades de una clase definiciones de reglas sobre cómo se calculan valores y la definición de los contratos esto por ejemplo es la definición de un invariante en OCL en el contexto de esta clase defino este invariante este valor es la etiqueta que le doy quiere decir que dentro de la clase quote hay un valor value que es un entero este valor tiene que ser siempre mayor a 0 esto es un invariante de clase si en algún momento de la ejecución de un programa Java que tiene OCL implementado no se respeta el invariante sale una excepción esto es un poco más complejo es un invariante en el contexto de la clase lista negra defino el invariante no hay que alquilar la gente que está en la lista negra básicamente ¿qué quiere decir eso? ¿cómo se define? dentro de la clase lista negra hay una relación que es rental que es el alquiler y lo que está diciendo es para toda la gente que alquile la fecha del alquiler tiene que ser anterior a la fecha a la cual entraron a la lista negra esto lo que está diciendo es no podés tener un alquiler de una persona que se hace en una fecha posterior a que la persona fue ingresada a la lista negra o sea si estás en la lista negra no podés alquilar esto así se puede expresar usando OCL no es la idea que el programador haga esto la idea es que el analista haga esto o el diseñador al momento de definir la clase el diseñador escribe esto el diseñador ni siquiera hace falta que sepa programar porque es muy light esto y ya esto como está se puede transportar copiar y pegar a la clase entonces ya tenemos este control el programador no tiene que hacer este control es una cosa menos para que el programador haga y en ese sentido está bueno podemos establecer cómo se inicializan variables en la clase de la variable en el contexto de la clase cliente tenemos el atributo premium que es juliano que se inicializa en falso podemos establecer cómo se calculan las cosas por ejemplo en el contexto de la clase cliente hay un atributo ¿dónde está? acá que es descuento el descuento es un entero y el descuento se calcula de esta manera si el cliente no es premium pero el cliente alquiló por lo menos 5 autos de categoría alta entonces el cliente tiene un descuento del 15% si el cliente no es premium y no alquiló por lo menos 5 autos de categoría alta el descuento es de 0% si el cliente es premium el descuento es del 30% fíjense que estamos resolviendo una consulta sin implementarla directamente la estamos resolviendo a partir de la definición de la consulta y eso se puede hacer con los CL esta consulta por ejemplo dice cuál es el auto más popular o si el auto perdón este es en el contexto de una instancia de una clase auto si ese auto es el más popular y eso se hace haciendo referencia a todas las instancias de la clase auto y preguntando cuántos autos hay alquilados de ese tipo todo esto se puede definir con OCL y en este caso por ejemplo tenemos en el contexto de la clase alquiler el constructor nuevo alquiler tiene pre y post condiciones estas son las precondiciones el cliente que recibe como parámetro que tiene una una fecha de vencimiento de su licencia la fecha de vencimiento de su licencia tiene que ser posterior al vencimiento del alquiler es decir no puedes alquilar un auto si durante el alquiler se te va a vencer la licencia de conducir esa es la precondición para poder alquilar un auto que es lo que expresa acá y la post condición lo que dice es que después de hacer el alquiler hay un alquiler nuevo que ese alquiler nuevo está asociado a estos parámetros que tenemos acá ¿está bien? todo esto se puede expresar con OCL OCL tiene toda una estructura de tipos y esto es Eclipse con OCL acá son todas las definiciones que estábamos viendo recién hechas en Eclipse y esto se hace con bajándose una versión especial de Eclipse que es Eclipse Modeling que es Eclipse para ser modelado que tiene varias herramientas para diseño de clase e incorpora la posibilidad de escribir en OCL como está OCL también está JML Java Modeling Language esto también sirve para hacer algo parecido pero es más light vamos a hacer un break de 10 minutos voy a aspirar cosas de dudosa legalidad y seguimos gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? es usar una función de aproximación, que el resultado es aproximado a la raíz, es una aproximación de la raíz cuadrada de X. Diciendo que es una aproximación tal que X es un valor aproximado a el resultado por el resultado. Lo que tiene de interesante JML, muchas veces hablamos de que el diseño es un proceso iterativo, no me va a salir el diseño bien de una, lo vamos procesando, lo vamos mejorando, lo vamos refinando. JML soporta ese proceso de refinamiento, porque en JML yo puedo escribir requerimientos pre y post condiciones que no son computables, son texto. Obviamente JML no va a hacer nada con ese texto, no puede operar con ese texto, pero me permite escribirlo y me permite combinar cosas que no son computables con cosas que sí son computables. Por ejemplo, JOKAE requiere que el X sea positivo, eso es una documentación, no vamos a operar con eso, pero ya deja esa información. Y en una próxima iteración del reveste de diseño podemos transformarlo en X mayor o igual a 0. Y hasta podemos hacer que convivan en forma paralela cosas que no son computables, del estilo el resultado va a ser una aproximación de lo que es la raíz cuadrada de X con cosas que sí son computables, el resultado va a ser mayor o igual a 0. Entonces, yo ya lo dejo escrito, cuando pueda refinarlo lo voy a poder refinar y cuando no, lo puedo dejar así como está, y es documentación. Entonces, esa convivencia está buena en JML. Y así puedo trabajar con varias cosas. JML, sí. ¿Con? Java 2. ¿Java 2? Java 2. No, 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 es otra cosa aparte. Usa una estructura parecida a la de Java Doc, pero no es Java Doc. Se incorpora como documentación de los métodos y de las clases, pero no es Java Doc. Y acá tienen una clase entera, toda especificada con JML. Y todo esto lo pueden usar usando OpenJML, que se lo pueden descargar para Eclipse. Y pueden empezar a incorporar todos estos controles. Si les interesa eso. Esas son dos herramientas, OCL y JML. La otra herramienta que a mí me gusta mucho... Bueno, ya va. Esta se ve, la vemos en Testing de Software. Se llama Programación Orientada a Aspectos. Es una belleza. Programación Orientada a Aspectos es una forma diferente de programar. No es que esto se use exclusivamente para pre y post condiciones. Pero es una forma de programar que es muy atractiva para hacer pre y post condiciones. Como también es muy atractiva para hacer Testing de Software. Eso lo ven en otra materia conmigo. Y esto surge así. Eso que están viendo ustedes ahí es toda la organización en paquetes de Apache. Apache es un servidor web. Esas barras son paquetes. El tamaño de la barra es el tamaño del paquete. Y acá lo que se hizo fue pintar en rojo. Hay una línea de roja por cada línea de código asociada al parseo de archivos XML. Parsear XML es leer archivos XML. Entonces acá hicieron un ejercicio donde dijeron, bueno, cada vez que haya una línea de código relacionada a parsear XML, pintamos una línea de código. De rojo, perdón. Cuando a mí me dicen eso y me muestran este gráfico, mi reacción es que bien modularizado que está Apache. O sea, como todas las líneas rojas quedaron en un solo paquete, claramente modularizaron bien el programa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto es lo mismo, pero lo que estamos pintando de rojo son las líneas de código relacionadas con el logueo de eventos. Registrar eventos. ¿Sí? Cada vez que se registra un evento en Apache, se dibuja una línea roja donde está esa línea de código. Cuando yo veo esto, lo que digo es, che, que más modularizado que está ese tema. Y la pregunta es, ¿está más modularizado o no hay otra forma de hacerlo? Imaginen este requerimiento. Ustedes tienen el proyecto de TDP. Tienen un montón de llamados a tu string por un montón de lugares. Y yo les digo, bueno, es condición de la materia que cada vez que ustedes llamen a tu string, se muestre por pantalla la hora del llamado. O se registre en una base de datos la hora del llamado. ¿Sí? El requerimiento es, cada vez que ustedes llaman al método tu string, quiero que registren o que muestren por pantalla la hora del llamado. ¿Cómo lo resuelven? Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Y cuándo la llamas? Y cuando se ejecuten una, no sé, un método que requiera cambiar algo, conectar tu string, ¿no? En lugar de cambiar, en lugar de cambiar tu string, lo que haces es llamar a esa clase. No sé si sería un círculo tan increíble, pero... Está bien. Pero yo lo que digo es, vos tenés en todo tu proyecto tres llamados al método tu string. ¿Sí? Mitorre.tuString. VectorList.tuString. System.tuString. ¿Está bien? Yo lo que quiero es modificar tu código para que cada vez que vos hagas un llamado a tu string, no me importa la clase, se muestre por pantalla a la hora. ¿Cómo resolves eso? Por pantalla. Por donde quieras. ¿Cómo? Una opción, es decir, bueno, listo, después de cada vez que llamo a tu string, agrego una línea nueva de código que llamo a system.out.println.date.nav. ¿Está bien? ¿Se les ocurre una forma más fácil de modularizar eso? Díganmela. Esa es una opción tentadora, excepto que no podés redefinir tu string de las clases que son propias de Java. O sea, uno está tentado al principio en decir eso, bueno, redefina tu string. Es cierto, pero no podés redefinir tu string de la Java List. O de clases que sean propias de Java. O sea, no podés redefinir el método de una operación que ya viene de Java. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, no estarías reemplazando tu string, sino que vos llamaste a tu string y lo tomaste. Sí, eso es lo que, o sea, desde el punto de vista funcional, yo lo que quiero es eso. No quiero que reemplacen a tu string. Yo lo que quiero es... No, no, no. Lo implementan como ustedes quieran. Pero yo quiero que, si llamaste a tu string, mostrame por pantalla la obra. ¿Qué es lo que pasa con esto? No hay forma de modularizarlo bien. ¿Por qué no hay forma de modularizarlo bien? Porque es un requerimiento que no es orientado a objetos, básicamente. El problema es ese. En el paradigma de orientado a objetos, ustedes tienen las jerarquías de clase. La clase de torre, la clase de nave, la clase de personaje. Si yo les pido, bueno, yo quiero que todas las torres, cada vez que disparan, hagan un sonido en particular. Ahí ustedes, muy cancheros, van a la clase torre y modifican el método disparar y todas las otras lo redefinen y queda reprolijo. Pero eso queda prolijo porque el mismo pedido que yo les estoy haciendo es casi un pedido orientado a objetos. La realidad es que no siempre las cosas que tenemos que hacer son tan orientadas a objetos. En particular, cuando son cosas que afectan a múltiples jerarquías de herencia. Que es en parte la trampa de esto. Yo acá les estoy hablando del método toString. Y toString está en todas las jerarquías de herencia. Y como está en todas las jerarquías de herencia, no tengo una forma orientada a objetos. Es decir, lo modifico en un solo lugar y se modifica todas las jerarquías de herencia. No puede pasar eso. Porque estas jerarquías de herencia están desconectadas. Están conectadas solamente en la clase Object, pero la clase Object no la puedo modificar. Entonces, este tipo de problemas se conoce como un cross-cutting concern. Problema que cruza las jerarquías de herencia. Y este tipo de problemas que pueden llegar a ocurrir, no son orientados a objetos. Y las soluciones, hasta ahora, no eran prolijas. La única solución que yo tengo con esto del toString es ir uno por uno, agregándole después una línea abajo. Y obviamente, estoy duplicando un montón de código que si después lo tengo que cambiar, es más complicado, es más trabajo y es más propenso a errores. Entonces, a alguien se le ocurrió inventar una solución. Y esa solución es la programación orientada a aspectos. La programación orientada a aspectos se puede aplicar a muchos lenguajes. La vamos a ver en Java. Es como un plugin para Java. Es un extra que le vamos a agregar a Java, que nos va a permitir escribir cosas que antes con Java no podíamos escribir. Programación orientada a aspectos se usa para muchas cosas. Se usa para el audio de eventos, para verificación, para políticas de comportamiento, para seguridad, para un montón de cosas. Se puede usar aspectos. Y lo que vamos a ver es un lenguaje particular de aspectos que se llama AspectJ, que es aspectos para Java. AspectJ fue creado en el año 98 por una empresa que era Xerox PARC. Todos son los mismos que crearon el mouse. Es una extensión de Java. El compilador es gratuito y de código abierto. Y lo más interesante que tiene esto, nosotros podemos hacer cosas en aspectos para Java, que cuando las compilemos, se van a compilar en código Java. Es decir, si yo a mi proyecto de Java le agrego aspectos y genero un YAR, cuando les doy el YAR al cliente para que lo use, no le tengo que instalar aspectos. No es que estoy instalando un framework nuevo o una máquina virtual nueva. Esto es otra forma diferente de escribir Java. El resultado final, el producto, sigue siendo un código Java que funciona en cualquier máquina virtual. Y eso también lo hace muy atractivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con aspectos? Este pedido que yo les hago, cada vez que alguien llama a tu string, se tiene que registrar en una base de datos a la hora de llamado. Lo que vamos a hacer es, yo tengo mi código Java común y corriente y vamos a crear aspectos. Un aspecto es una clase nueva, un archivo nuevo. Y en el archivo nuevo vamos a decir cosas del estilo, cuando el método tu string es llamado, ejecutame esto. Y ya está. ¿Cuál es el poder que nos da aspectos? Imagínense que ustedes tienen acá el código del proyecto de ustedes y acá está la máquina virtual. Y ustedes le van pidiendo cosas, instrucciones a la máquina virtual. Ejecuta esto, llama esto, hace esto. ¿Qué es lo que nos hace aspectos? Nos permite ver todos los llamados que van pasando en la máquina virtual. Es como que ustedes se paran entre el proyecto de ustedes y la máquina virtual y ven pasar cosas. Y aspectos lo que permite es decir, cuando veas pasar esto, agárralo y hace algo en particular. ¿Funciona? ¿Se ejecuta también instancias de decir eso? Exactamente. Porque con aspectos vamos a tener mucho poder al momento de decir qué es lo que quiero que veas pasar. Vos podés decir, cuando veas pasar un llamado a tu string, y no me importa de quién es, hace esto. Vas a poder decir cosas tan locas como, cuando veas pasar un llamado que recibe como parámetro un entero, hace esto. No me importa quién lo llamó, cuál es el método, no me importa lo que me devuelve. Lo único que me importa es que reciba un entero como parámetro. Entonces, vemos pasar cosas cuando algo que vemos pasar es lo que estamos buscando, aspectos lo agarra antes de que eso se resuelva, antes de que eso se ejecute, y nos permite hacer algo. Y después deja que siga ejecutando. Obviamente, esto es interesante porque podemos expresar todas las cosas que podemos agarrar, y también es interesante porque el proyecto de Java no se entera que existen aspectos. O sea, no tengo que modificar mi código. Esto de aspectos es absolutamente transparente al código. Eso también es muy atractivo. Dentro de la terminología de aspectos están estos conceptos, que es un Joint Point, un Point Cut, un Advice y un Aspecto. Estos tres son los que vamos a escribir en el aspecto, y estos son los puntos que vamos a detectar en Java. No viene el caso ahora para esto. Imagínense esto. Esta es mi clase caja de ahorro. Caja de ahorro tiene un balance, puedo depositar y puedo retirar. Cuando deposito, incremento el balance. Cuando retiro, si no queda en cero, hago el retiro y retorno que pueda ser efectivamente el retiro. Y tengo una clase Logger, que lo que hace es mostrar por pantalla, en una base de datos, en un archivo, lo que está pasando. Un mensaje. Y de vuelta, el requerimiento es, cada vez que alguien deposite o retire, tenés que registrar esa operación. Un código tradicional sería así. Incorporo el Logger, el registro de eventos, a mi depósito y a mi retiro, y modifico el código. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas, que son las que crearon aspectos, dicen que esto está mal. Que estamos mezclando responsabilidades. La clase caja de ahorro es una caja de ahorro. No tiene por qué a la clase caja de ahorro importarle cómo se registran los eventos. Porque la caja de ahorro debería ser responsable solamente de ser una caja de ahorro. ¿Sí? Entonces, esto es un código tradicional de Java. Esto es un aspecto. La clase caja de ahorro no se toca. Y yo creo un aspecto en donde digo, vamos, palabra reservada por palabra reservada. Antes de un llamado al método deposit de la clase power, que recibe un entero como parámetro, y ese entero es amount, hace esto. Antes de un llamado a retiro, que recibe un entero por parámetro, que es amount, hace esto. Cuando yo creo este aspecto, y ejecuto este proyecto, cada vez que alguien llame a estos métodos, aspectos va a ver pasar el llamado, llamo a deposit, lo agarra, ejecuta esta línea de código, y después lo pone y lo deja seguir. Eso es lo que hace aspectos. Que obviamente, ¿dónde está ese clip? Lo vamos a ver funcionando. Esto lo saco de acá. Esta es mi caja de ahorro. Caja de ahorro tiene un monto, depósito, retiro y consulto el valor. Básicamente, en un mail, lo que hago es 100 operaciones aleatorias sobre la caja de ahorro. Aleatoriamente, hago un depósito o hago un retiro de montos aleatorios, entre 0 y 100. ¿Está? Y lo que hice fue crear un aspecto. Básicamente, un aspecto se crea... ¿Dónde está esto? Aspectos. Para Eclipse, sí hay que bajarse el plugin de AspectJ. Esto se instala en cualquier Eclipse. Y después, lo que hay que hacer es crear un proyecto nuevo de aspectos. ¿Qué es un proyecto Java? Que además, incluye aspectos. Y después, dentro del proyecto, crean clases como siempre, y también pueden crear aspectos. Donde el aspecto es esto que está acá. ¿Qué es código Java? Acá lo que estoy diciendo es... Antes del llamado a la operación depositar de la caja de ahorro que no devuelve nada... Mostrame por pantalla, se hizo un depósito. Estos dos puntitos acá quiere decir que no me interesan los parámetros de depósito. Yo puedo tener un depósito que reciba un entero, puedo tener un repósito que reciba un string, y acá voy a atrapar los dos. Entonces, cuando yo ejecuto esto... Salud. Tengo todas las muestras por pantalla de que se hizo un depósito. Este es el monto final, puedo ejecutarlo varias veces. Es aleatorio el resultado final. Pero siempre se muestra, se hizo un depósito. Aunque, acá en ningún lugar lo veo eso. ¿Por qué? Porque está en el aspecto. ¿Sí? Y lo puedo hacer un poco más entretenido. Entretenido. Sí, entretenido. Acá estoy definiendo una variable cantidad de tipo entero. Y lo que estoy haciendo es vinculando esta cantidad con el argumento que recibe depositar. Esto me permite después, como parte de la ejecución del aspecto, usar el parámetro de entrada. Entonces, acá estoy diciendo, antes del llamado al método de depositar de la caja de ahorro que recibe un entero, y ese entero es cantidad que está definido acá de tipo entero, mostrará por pantalla que se hizo un depósito por y el parámetro que haya recibido. Este lo voy a sacar. Así como está, se van a ejecutar los dos. En realidad lo puedo dejar así, si quiero. Se ejecutan los dos, porque yo aspecto, les estoy diciendo, fíjate cuando pase esto y fíjate cuando pase esto. Este de acá abajo también incluye a este. Entonces, para un solo llamado van a machear dos aspectos. Podés tomar solamente uno que pase entero, pero no te interesa poder, sin tener cantidad, digamos. ¿Sin tener qué? Sin tener cantidad. Lo podés hacer, pero no vas a poder usar este parámetro de entrada. O sea, yo esto lo hago así porque quiero usar el parámetro de entrada como parte de la ejecución de mi aspecto. Vos podrías decir algo así. Y acá lo que estás diciendo es, cada vez que se llame al método de depositar que recibe un entero. Si vos tuvieses un depositar que recibe un string y alguien lo llama, ese no lo estás capturando acá. Puedes que quieras que pase eso y estaría bien. O sea, ¿qué? Lo que estás diciendo ahí es capturando el entero que pasa. En esta de acá, sí. O sea, capturo el llamado y con la captura del llamado también estoy agarrando el parámetro de entrada. Lo agarro porque quiero hacer algo por ese parámetro de entrada. Porque me importa. Si no me importa, no hace falta hacerlo de esta manera y lo haces así nada más. ¿Se entiende? Y otra cosa que puedo hacer es algo que se llama around. Yo puedo agarrar llamados antes de que se ejecuten o también los puedo agarrar después. ¿Sí? Porque yo acá... Acá tengo before. After, perdón. Yo acá puedo poner after. Y el after me serviría para las pos condiciones. Es decir, después que se ejecuta el método de depositar, mostraré esto por pantalla. Aspecto me permite tres formas de agarrar las cosas. Antes, después o durante. Y el durante es el around. El around lo que a mí me permite es decir, antes del llamado a caja de ahorro, quiero que controles esto. Si esto está bien, deja que prosiga la ejecución. Pero si no... Mierda, te dejo seguir. El around me permite controlar si yo dejo que siga o no la ejecución del código. Entonces, fíjense esto. Yo acá estoy diciendo, el around, que es como el before. Y estoy definiendo dos variables. No solamente el atributo, sino también una caja de ahorro. ¿Por qué? Porque acá estoy capturando el atributo y también puedo capturar el objeto al cual se le está pidiendo el método. O sea, yo voy a pasar el llamado a depositar. Lo agarro. Del llamado a depositar, que agarré, agarro el parámetro de entrada y agarro el objeto a quien le pidieron el método. Una vez que tengo estas dos cosas, yo puedo hacer cosas con el parámetro y hasta le puedo hacer cosas al objeto. Podría, por ejemplo, al objeto, preguntarle cuál es el saldo. Para ver si el retiro lo deja en cero o no. Entonces, yo acá lo que estoy diciendo es una precondición. Vos vas a poder depositar si la cantidad que querés depositar es mayor o igual a cero. Si la cantidad es mayor o igual a cero, te dejo seguir. Si no, no te dejo seguir y te muestro un mensaje de error. Yo tengo acceso, si quiero mostrar, por ejemplo, el texto que haya con más y modificar el monto de cantidad. Sí. Tengo esa. Sí, sí, tenés todo el acceso. Todo lo que vos quieras hacer. Podés modificar el objeto, todo lo que vos quieras. Perdón. Respetando las visibilidades de Java. O sea, respetando las visibilidades de Java no vas a poder acceder a un atributo privado. Sí. Pero yo acá tengo todo lo de la caja de ahorro. Podría hacer un depósito extra si quiero desde acá. Entonces, si yo vengo acá al principal... Fíjense que yo estoy haciendo toda la secuencia de depósitos y retiros aleatorias. Muestro el estado de la caja de ahorro y después intento hacer un depositar con un número negativo y volver a mostrarla. Si el aspecto funciona bien este depósito de algo negativo no debería afectar la caja de ahorro porque no estoy permitiendo que ejecute. Por lo tanto, el monto que se muestra acá debería ser igual al monto que se muestra acá abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hice un montón de depósitos y retiros quedó en menos 680 al saldo. Cuando intento hacer un depósito de un monto negativo ahí es cuando aparece el error que detecta que el parámetro es menor a cero. Entonces, no deja ser el PROCID que antes sí lo estaba dejando ser el PROCID y va por el mensaje de error. Y fíjense que el monto no cambió por lo tanto el PROCID no siguió. ¿Después del PROCID el aspecto o sigue? Sigue. cosas después. Todo lo que se ejecute después del Proceed se va a ejecutar una vez que la operación completó. Yo podría por ejemplo acá decir el saldo luego de su depósito es de pesos y como tengo el objeto al cual se le está pidiendo el método, se apuntó a consultar saldo. Esto va a hacer que cada vez que alguien haga un depósito se muestre por pantalla cuál es el saldo final. Y ahí tengo toda la evolución de los saldos. ¿Se entiende más o menos qué es lo que está haciendo aspectos? Para ver bien un poco el potencial de esto... ¿Dónde estaba? Y después ahora se vuelve más interesante cuando yo veo de qué manera puedo expresar cosas. Por ejemplo yo acá estoy diciendo, cada vez que alguien llame a depositar o a retirar, no me importan los parámetros, no me importa de qué clase, yo quiero que esto sea considerado un cambio de valor. Es como que estoy agrupando los dos llamados. Si llamo a depositar o llamo a retirar, no me importa, todo eso para mí es cambio de valor. Y después digo, después de que alguien haga un cambio de valor, hago esto. O sea, si yo tenía un aspecto para depositar y otro aspecto para retirar, ahora con esto puedo juntarlos en uno solo. Estoy agrupando los llamados. Y acá es donde se ve lo más lindo que tiene aspectos, que es el uso de los asteriscos. El asterisco en aspectos quiere decir, no me importa. Si yo escribo un aspecto de esta manera, asterisco void mi clase punto foo entero float, estoy diciendo, quiero capturar todos los llamados al método foo que recibe un entero y un float de la clase, mi clase, que no devuelve nada y no me importa la visibilidad del método. Ya sea público, protegido, privado, no me importa. Agárralo cuando pasa. Estos dos asteriscos, no me importa la visibilidad, no me importa que retorna. No me importa la visibilidad, no me importa que retorna, no me importa de qué clase viene. No me importa la visibilidad, no me importa que retorna, no me importa de qué clase viene, no me importa cómo se llama el método. Lo único que me importa es que reciba un entero y un float. Lo único que me importa es que el método tenga dos parámetros y el segundo parámetro sea un float. No me importa nada, excepto que el método tenga por lo menos dos parámetros. Asterisco es no me importa, dos puntos es, puede ser un montón que no me importan. O sea, asterisco es una cosa, no me importa qué es esa cosa. Los dos puntitos quiere decir, pueden ser un montón de cosas, no me interesa. No, creo que es uno o más. No me importa la vida. Puedo filtrar por paquete, no me importa nada, excepto que venga de este paquete. Y el más hace referencia a la herencia. Si yo no pongo nada, en este caso, por ejemplo, voy a capturar todos los llamados a fo de mi clase. Y solamente mi clase. Si fo es redefinido en la jerarquía de herencia, eso no los va a capturar. Si yo quiero capturar la jerarquía de herencia también, ahí es cuando uso el más. Y obviamente, poder capturar el método antes o después del llamado, o antes y después, es un buen lugar para hacer las pre-poscondiciones. Chequeo la precondición, si es válida, dejo que continúe la ejecución. Una vez que terminó la ejecución, después puedo chequear la poscondición. ¿Qué hace esto? ¿No captura las excepciones? Captura todas las excepciones. No importa qué excepción sea, no importa de dónde sale. Cada vez que alguien tira una excepción, después de tirar la excepción, la captura y la registra. Este thisJointPoint hace referencia a qué método fue el que generó esto. Esto va a generar, por ejemplo, por consola, mensajes de este estilo. Se lanzó la excepción en el llamado a esta operación, y esta es la excepción que se mandó. Bien, esto también es para invariantes, por ejemplo. Es fantástico todas las cosas que se pueden decir con esto, no se dan ni idea. Esto lo que hace es declarar un warning. No un error, pero declara una advertencia. Dice, dentro de este paquete, cada vez que haya un llamado dentro de este paquete, de un método que no sea público, en un método cuyo nombre no empiece con set, y que se esté seteando un atributo que no es público, generame este mensaje. Esto lo que está diciendo es, cada vez que alguien setee un atributo que no es público, desde un método que no se llama setAlgo, avísame, porque eso puede estar mal. Básicamente lo que está diciendo es, los atributos que no son públicos, deberían setearse desde métodos que sean setAlgo. Esto captura el caso contrario. Hay un libro, el libro lo puedo dejar en la página web si quieren, porque está en la página web de la materia de testing, donde presenta esto y hay un montón de tutoriales, este libro también lo pueden bajar de acá, que muestran cómo trabajar con esto. Aspectos es algo que yo particularmente uso mucho, porque... ¿Dónde está Eclipse? Nosotros acá en el departamento de computación, dos chicos más y yo, tenemos desarrollado un framework de testing hecho con aspectos. Es un framework que se usa para hacer un tipo especial de testing sobre programas orientados a objetos, que después se los voy a contar más adelante, que se basa en aspectos. El framework se llama Tapir, y el núcleo del framework de testing es aspectos, y es básicamente capturar todos los llamados operaciones. Se hace algo capturando todos los llamados operaciones. Y la forma de hacer eso es, después de la ejecución de cualquier cosa, ya sea un método común o un constructor, y dejamos afuera los métodos propios del framework, porque si no entraríamos en una recursividad, hacemos un montón de controles. Y esto lo podemos hacer gracias a aspectos. O sea, básicamente este framework, que es, de vuelta, es el atractivo de aspectos, yo tengo un proyecto. Yo puedo testear ese proyecto con mi framework. Y lo que hago es descargarme el framework, ponerlo en el proyecto, y sin modificar una línea de código del proyecto, puedo estar testeando el proyecto. Eso es sumamente atractivo. Porque, de vuelta, si yo modifico mi código para testearlo, potencialmente estoy insertando errores. Yo quiero evitar eso. Con este framework se puede hacer. No nos vamos a llenar de plata con este framework. Nadie aspira a eso, pero funciona y está bueno. Bien. Y estos aspectos. Está muy bueno, no solamente para pre y post condiciones, o para testing, está bueno para la vida. Conózcanlo, pruébenlo, júdenlo con aspectos, porque hay un montón de cosas que se simplifican mucho usando esto. Y de vuelta, para programarlo, sí me tengo que bajar un plugin para Eclipse. Pero esto después, genera punto class. Es decir, el aspecto o la clase de jugador, se terminan transformando en un punto class que lo ejecuta cualquier máquina virtual. No requiere después, tener instalado algo especial en el cliente. Eso también está muy bueno. ¿Sí? ¿Dudas? Pruébenlo. Está piedra. Listo por hoy.